Y respuestas, sólo quisiera comentar este tema de las personas con dificultad de movimiento que ayer se comentaba. Lástima que no está hoy para poder mencionar la plática de ayer, pero todo el mundo la presenció, la colega reportera de Animal Político, que ayer nos comentaba sobre que en el Estado de México no se está vacunando a las personas con dificultad de moverse, personas postradas, decía ella. La manera en que lo formuló parecía una generalización, parecía como que era una decisión no vacunar a personas postradas. Y su ejemplo era el Estado de México y no recuerdo qué otra entidad federativa mencionó. Explicábamos ayer, es muy importante que nadie asuma este tipo de cosas y piense que hay una decisión de excluir a algún grupo social en particular. Sería un disparate, por supuesto, suponer que esto es así, más cuando se trata de personas que enfrentan un elemento de vulnerabilidad social, como es el no poderse mover. Ya en la conversación posterior a la conferencia nos especificó la compañera Andrea Vega, que conoce de casos específicos que le han relatado que no han sido vacunados. Y acordamos lo que también para ellos útil este espacio, es la contribución que pueden tener las compañeras reporteras y reporteros para ayudarnos a identificar dónde hay algún problema. Una vez que queda claro que no es que sea ni una decisión ni un problema generalizado. A lo largo del día de hoy, también a través de ustedes, en este caso Liliana Noble, quien se lo agradezco, nos facilitó uno de esos casos, una persona existente, muy específica, residente del Estado de México, que relata un problema precisamente así. Elementos más, elementos menos. Su familiar es una persona adulta muy mayor, que tiene un problema de osteoporosis, es decir, una gran propensión a fracturas en los huesos, y en su momento le atendió personal médico en una ambulancia como parte del operativo, pero consideraron que tenía un riesgo muy elevado de que se fracturara y no consideraron pertinente movilizarle a la unidad de vacunación. En seguimiento a todo esto, hablamos con nuestro colega, el coordinador del operativo Correcaminos en el Estado de México, el doctor Mauricio Hernández, el director de Prestaciones Económicas y Sociales del Estado de México, primero nos corrobora que de ninguna manera haya decisión alguna de excluir a personas con discapacidades. Segundo, que existe registro de cada una de las unidades operativas en comunidad de que sistemáticamente se ha estado vacunando a estas personas que tienen dificultades de movimiento. Por supuesto, puede haber algún caso puntual que no haya sido vacunado. Y el mensaje para la población, para todos ustedes es, ayuden a comunicarlo cuando una persona que está en necesidad no tiene el mecanismo para hacerlo. Si usted es el vecino, la vecina de alguien que conoce en esa situación, por favor ayude, ayude a su vecina, ayude a su vecino a que tenga el mecanismo de comunicarlo. Y también a ustedes les agradezco, y aquí públicamente a Liliana Noble, de Pulso Saludable, por el caso específico, gracias Liliana. Pero si hay algún caso semejante, muchas gracias por ayudarnos. Ahora, en términos generales, por eso están estos números telefónicos y está el portal de internet para que se comunique cualquier pendiente que haya. Muchas gracias por ayudarnos.